No pude dormir mucho, me desperté temprano, me desperté muy temprano, no puedo dormir. No entiendo mi situación homosexual, no sé qué está pasando con mi vida gay, pero no pude dormir. No entiendo, no comprendo, ya estoy despertado desde temprano. María Cristina me quiere gobernar, saludos preciosa. ¿Cómo estamos? Sophie Barreiro, saludos. Joana, hola, hola. Adichacón, hola, hola. Ebe Folge, saludos. Verónica Olmedo, hola, hola. Nancy Aguiar. Aguiar, wow. Está diferente tu nombre. Jorge Rodríguez Gamboa. Hi, girl. Elena Soriano, hola, hola. Rosana, saludos mi amor, ¿cómo estás? El amor quita el sueño. Hoy, ¿tú crees? ¿Tú crees, preciosa, que sea eso? Me estoy haciendo güey. Por aquí me dejaron una nota que vino ayer, pero no la pude ver. A Alejandra Robles de Tucson. Un saludote para Alejandra Robles hasta Tucson. Aquí está. Vanessa me la acaba de entregar. También tenía mucho que no veía a Vanessa. Me la acaba de entregar, me dejaron esta nota. Me dice, marica, cuídese mucho. No es cierto, Alejandra Robles. Mi amor, un besote hasta Tucson. Ojalá y te hubiera visto. Pero no se pudo. No se pudo. A Colombia. Ay, ¿te imaginas? Albuquerque, Nuevo México. Saludos. Lorena, pues trato, mi amor. Trato de llevármela bien. Trato de llevármela bien. Me andan queriendo la gripa. Está horrible. Preciosa. Betty Peña. Saludos, saludos. Rosa de la Torre. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. ¿Ya vieron el que acabo de subir ahorita? Acabo de subir un río de este, a... De Cani García que tenía rato. Tenía rato de no ser a Cani García. Y pues me tocó hacerla el viernes. Ya la... Ya laves. Saludos. Bueno, Cristina, claro. Así mismo. A México, ¿cuándo? ¿Está en mi show? Ojalá y me toque trabajar, Precisa. Ojalá y... Adriana García, Venezuela. Rosa de la Torre, gracias. Es que me levanté temprano y me dio hambre. Me levanté con hambre, mejor dicho. Y... Y como ahorita supuestamente vamos a ir a circa. Pero yo no aguanto ya hasta la noche. Regularmente sanamos ya en la noche, en la noche, en la noche. Pero ahorita me dio hambre. Dije, no, yo voy a ir a comer. Que el Dani se espere. O sea, una de las cuatro quedamos, pero que se espere un rato. Está loco. Está loco, está loco. Olga Noemí, Argentina. Ay, pensé que era tu cumpleaños, preciosa. ¿A San Luis qué? ¿A Missouri? Ay, no sé. San Antonio. Monterrey, Diana Margarita. Ojalá y me tocara. José Sánchez, saludos, saludos. Araima Costa Díaz, saludos. Sí. Lizy Saavedra, saludos, preciosa. Ecatepec, Estado de México, Lourdes. Que no quiero que sea tan caliente. Ay, Monterrey, Bolivia. Silvia. Iroqué. Irogoje. No, perfecto, hombre. Chingón. Martelena Bravo, saludos, mi amor. Adriana Osorio, ¿cómo estamos? Chicos, déjame les cuento que ayer estaba muy espectacular el show. Estuvo... Muy padre. Tengo que ver, estuvo espectacular. Muy chingón. Muy precioso. Bueno, Magui, la tomaste. Me la pasé muy bien. No tomé mucho. Nada, me tomé dos tequilas. Fue todo lo que tomé y me tomé como unas cuatro bebidas. Como pueden ver, estoy muy bien. Pero no pude dormir. ¿Será que ya me estoy acostumbrado a estar casada? Alex Piñas, saludos precioso. Gracias. Hilda, feliz ombliguito de la semana. Todavía está caliente, caliente, caliente. Abby, precioso, ¿cómo estamos? Bessy González, ay, perdóname la vida, preciosa. No te había visto. Perdóname, perdóname la vida, ¿cómo estás? Porque está muy caliente y aparte está el calorón. Y no quiero como que... A mí me gusta la comida caliente, pero ahorita no. Ahorita se me calienta hasta lo que no se me tiene que calentar. Ay, güey. Mirta, pues ya, ya les conté anoche, preciosa. Y todavía no es mi marido, eh. Todavía no es mi marido. A lo mejor coming soon puede que sea mi marido, pero todavía no es mi marido. Todavía no hay, todavía no hay nada así. Pero anoche estuvimos texteando a diez, tres, cineses. Estuvimos texte, 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 texte. Yo en el bar y él en el trabajo. Así mismo. Voy a comer, es una sopita de fideo. Con frijoles de la olla. Salsa de tomate. Y queso fresco. Ya querrán desgracia, mi amor. Frank Veros, gracias. Panchita Enríquez. Saludos, saludos, Panchita. Ay, el amor, el amor. Barbosa May. Colombia. Colombia. Qué rico Colombia. Estoy viendo, por cierto, una serie colombiana ahorita. Son muy buenas las series colombianas, eh. Mario Londres, saludos, mi amor. Verónica Rodríguez. Riverside, California. Ah. Y tortillas. Echadas. A mano. Casi al instante. Vamos a chingarnos. Una. Me quería dar gripa. Pero aquí está Ecuador. Ay, qué lindo Ecuador. Nomás conozco Guayaquil. Guayaquil, Salinas. ¿Qué más? Pero pues conozco parte de Ecuador ya. Bendito Dios. Barreiro, claro. Mónica, ahora que tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. No, mis ranchos. Saludos, perdónate de Víctor. Chiapas. Adiós. Ay, Chiapas. Me pregunta que si soy gay. No. Qué buena canción. María Esther, saludos. Ay, está deliciosa mi comida. Ay. Leti, saludos. Espérame. Ay, tú pides que falla. Qué buena canción. ¿Qué están más malos? Aquí está el gordo. Aquí está la gripa, güey. ¿Ah? ¿Li has visto al gordo? Al bar de la mesa. Guatemala, Ana Escobar Saludos preciosos a Guatemala Qué rico Me gustaría conocer Guatemala también El Salvador Tengo un amigo de El Salvador Y entonces mi amor Todo bien Todo perfecto, gracias a Dios Y te había visto Naty Román, gracias mi amor Es lo que hago Es lo que hago para vivir Ninfa Barranquilla de Colombia Saludos Deporte, no hago deporte amor Hago, voy al gimnasio O hago gimnasio en mi casa Pero no, en sí deporte ya no hago Me gusta mucho el voleibol Y la natación Entonces vamos a ir al circa No nado precisamente Pero Pero pues me gusta mucho el agua Salvador es veis Me imagino, ¿verdad? Me imagino He visto lugares espectaculares de Salvador En videos Bueno, saludos Bueno, saludos No los puedo leer No los puedo leer a todos Por favor En lo que como Veo mi sopa y todo De repente veo Pero no les puedo contestar Wichita, cáncer ¿Por qué no voy? ¿Tú me han invitado, mi amor? No tengo a nadie por allá Como para ir a la puntería No, ¿eh? Y el aguacate me fascina Ciudad de México Lupita de la Cruz Saludos, mi amor Ciudad de Argentina El Daniel me mandó mensaje Para que piensen que estoy dormido Como es tan brusa Que no se mete a ver Si estoy en vivo o no No, no, no Ajá, ya en Chile ¿Sabes que tú no trabajas aquí? Tienes razón ¿A Colombia? A ver Dulce Navas, California Dora, saludos Yana Aguilar ¿Cómo estamos? Rooster Ríos Macalén Yo creo que está muy caliente Está súper caliente el clima hoy Sofía ¿No hoy o no? Hoy no Ayer sí Hoy no Hoy estoy re bien yo No he dormido bien eso sí Cuide uno Primero Cuidado Se llama Coyoacán, yo fui a Coyoacán, conocí de noche pero conocí que sea la plaza y todo y conocí la fuente de los coyotes y comimos por ahí, en Coyoacán, si es Coyoacán, muy bonito lo que vi, donde está el museo Afrida, pues estoy loco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Último calor, en exageración, en exageración, chiquita Lazaro, Michoacán, un paisana, ok mis amores los voy a dejar, entonces les pongo historias o algo, cuando vayamos al circo, o a lo mejor hago un video, en youtube o algo, a ver que hacemos ahorita, la vía me está llamando para, que donde estoy dice, por favor, piensa que estoy dormido todavía, bueno mis amores yo los dejo, muchas gracias, muchas bendiciones, feliz ombligo de la semana, nos Dios me los bendiga y se lo lavan cochinotes.